En vez de una nueva voz Para cantar a su patria Con sentimiento y cariño Risa Calderón Y los elegidos del Juan Mar Te extraño cada día más y más ¿Cómo te extraño mujer? La vida es tan difícil si no estás No hace falta de tus besos Tus cariños, de tu amor ¿Cómo hago para olvidarte? Dímelo por favor Necesito de tus besos Tus caricias, de tu amor ¿Cómo hago para arrancarte De mi ponte y mi corazón? ¿Cuánto tiempo más Tengo que llorar? ¿Cuánto tiempo más Tengo que sufrir? ¿Cuánto tiempo más Tengo que sufrir? Tristes son los días Sin verte y no tenerte Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Vamos con cariño ¡Vamos con cariño! ¡Reno de la Mendy! ¿Cuánto tiempo más Tengo que llorar? ¿Cuánto tiempo más Tengo que sufrir? Con el amor ¡Vuelve! ¡A ti te espero! ¡Con el corazón en la mano! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Me haces falta Cada día Jamás y más La vida es tan difícil Si no estás ¡No te estás, amor! Me haces falta De tus besos Tú carencias De tu amor ¿Cómo hago para olvidarte? Dímelo por favor ¿Qué hace falta? Necesito de tus besos Necesito de tus besos Tus carencias De tu amor ¿Cómo hago para arrancarte? De mi mente Y mi corazón ¿Cuánto tiempo más Tengo que llorar? ¡A tu madre mujer! ¿Cuánto tiempo más Tengo que sufrir? ¡Sentimiento! Tristes son los días Sin verte y no ganarte Necesito de tus besos Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Se acabará Se acabará Mi sufrimiento se acabará Terminará Terminará Mi sufrimiento terminará Se acabará Se acabará Mi sufrimiento se acabará Terminará Terminará Mi sufrimiento se acabará ¡Ajá! Se acabará, se acabará, mi sufrimiento se acabará Terminará, terminará, mi sufrimiento terminará Se acabará, se acabará, mi sufrimiento terminará Terminará, terminará, mi sufrimiento terminará Los brazos arriba, la bandida arriba, la palma que suene, que suene, que suene ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres? La palma que suene La palma que suene Y no hay esa maluca, la palma que suene ¡Los alaguinos! ¡El alaguino es valor! ¡Suscríbete al canal!